de Luis Aralda en funcionamiento, las baloteras. En Luis Aralda, quédate en casa y llama al 347-0046, programa tus servicios. Giro, recarga, te apuestas, todo al pago de servicios públicos, apostar a tu lado y aquí está el resultado, ganador el número 5. 1, 1, 1. Verifiquemos juntos el resultado, es el 5111, 5111, número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos con el saludo a los apostadores en San José. Recuerde que Café Terito es más oportunidad para ganar.